¿Cómo están, cracks? Saltamos a la cancha de la información con 11 titulares, lo que debes saber al inicio de tu día. Este domingo, Ralf Ragnick debutará como técnico del United ante el Crystal Palace. Medios en Inglaterra publican que Cristiano Ronaldo estaría en duda para jugar este partido, pues tendría molestias en la rodilla. La posible lesión la habría sufrido al festejar uno de sus goles en el reciente partido contra el Arsenal. Todos piensan en el Manchester United como un club rico y uno de los más poderosos del mundo, y visto desde afuera así parece. Pero una vez que estuve dentro, encontré una pequeña y cerrada mentalidad, dijo Zlatan Ibrahimovic en su nuevo libro. Así recordó Messi la competencia que tuvo con Cristiano en España. Siempre quise superarme a mí mismo y no mirar lo que hacían otros. Con Cristiano mantuvimos la competencia durante un mismo campeonato durante años. Ha sido maravilloso y nos ha servido para crecer en nuestras carreras. Pero sin mirarnos el uno al otro. Solo quería superarme a mí mismo para ser el mejor y no mejor que el otro. Guzmán Edembele sigue sin renovar con el Barça. El diario Mundo Deportivo publica que el francés tiene varias ofertas de otros equipos. Por ejemplo, del Tottenham, que le ha prometido mejorar por mucho su sueldo y hacerlo pieza clave de su proyecto. Otro que podría salir es Samuel Umtiti, quien, según el diario Sport, estaría siendo buscado por el Milan, que necesita ocupar el lugar que deja Simon Chiair por una grave lesión. El Arsenal ya estaría pensando en refuerzos para la siguiente temporada. Jonathan David, delantero de Lille, y Dominic Calvert-Lewin, atacante de Leverton, están en la mira de los Gunners, se dice desde Inglaterra. Informa en Medio Times que la dirección deportiva del Newcastle se ha propuesto fichar a Jesse Lingard en el próximo mercado de invierno, con el sueldo más alto en la historia del club. El delantero termina contrato con el United en verano y no pretende renovar. El Corriere de la Acera reporta que la Juve ya tiene una lista de jugadores transferibles con lo que aspira a reducir la masa salarial. Se trata de Dejan Kulusevsky, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey y Artur Melo. Reapareció el Kun Agüero y esto dijo. Bueno gente, nada, no voy a hablar de mucho de mi tema, así que ya saben que estoy bien. Así que le quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron, las redes sociales en todos lados. Mucha gente me escribió, así que también a toda esa gente que me escribió decirles gracias. El Barcelona recibió al Betis con Coutinho y es Abde sorprendiendo como titulares. Partido de pocas oportunidades claras para los dos equipos y al minuto 79 Juanmi le dio la victoria al Betis. Primera derrota de Xavi como entrenador del Barça. Los culés se estancan en el séptimo con 23 puntos. El Liverpool sufrió en la cancha del Wolverhampton, pero al minuto 94 Mohamed Salah asistió a Divock Origi para que el belga anotara y le dio la victoria a los Reds. Liverpool es líder con 34 puntos a la espera de lo que haga el Manchester City. Esas son las noticias que debes conocer en este momento. En el segundo video del día habrá más información. No olvides suscribirte a Grax. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. Viaja con nosotros de Italia, Inglaterra, de Alemania, España, pasando por Francia. Conoce lo que es noticia en el fútbol europeo viendo Crax.